¿Cómo están? Un placer saludarlos. Quiero hacerles una gran invitación. Para este viernes 29 de marzo, para celebrar nuestro 148 aniversario de la comuna, tenemos una invitación para disfrutar de una gala impresionante, a la cual, a través de un convenio firmado con la Ceremi de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, tenemos el placer de tener en nuestra comuna. Me refiero a un concierto del gran tenor chileno Tito Beltrán. Es una oportunidad única para disfrutar de un evento como este, y lo hacemos, por supuesto, para celebrar nuestro aniversario, pero al mismo tiempo, para seguir difundiendo la cultura y entregando cultura en Chimbarongo. Es por eso que esta municipalidad, y aprovecho también en esta invitación, también contarles a ustedes que es la primera municipalidad en la región de O'Higgins que firmó un convenio con la Ceremi de Cultura, las Artes y el Patrimonio, con el fin de seguir apoyando y seguir desarrollando estas manifestaciones culturales en Chimbarongo. Así es que es una gran oportunidad y esta presentación de Tito Beltrán es el resultado, precisamente, de esta firma de convenio. Por lo tanto, les vuelvo a hacer la invitación para que todos repletemos la parroquia San José de Chimbarongo. Allí, este viernes 29, a las 20.30 horas, tendremos la presentación de Tito Beltrán, el gran tenor chileno, para celebrar este nuevo aniversario comunal. Un abrazo y los espero este viernes. ¡Gracias! ¡Gracias!